Un día como hoy, bebé, en 1268, en el Vaticano, empieza el cónclave más largo de la historia, que duró 34 meses y que terminó consagrando al Papa Gregorio X. Un 29 de noviembre, pero de 1877, en los Estados Unidos, Thomas Alva Edison presenta por primera vez el dispositivo para grabar y reproducir sonido, conocido como fonógrafo. Y lo tenemos con la lamparita. ¡Oh! ¡Incomprobar! De bote, de bebé 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 bote. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto, Max? Cada vez más corta la letra y más... ¡Hey! A des tiempo, a des tiempo, porque es muy de nuestras fiestas de la cola. Bueno, estaba el bebé Sanzo, que es locutor, que es locutor. Locutor y judío. Bueno, más allá de la religión, que él dice que no abraza el judaísmo, y tampoco abraza la hermandad, porque dice desconocerlo a usted, sí al ex Cadillac. Eso es mentira, no es que vos no abrazas al judaísmo. El judaísmo te soltó la mano. No es lo mismo. It's not the same. It's not the same. It's not the same. Bueno, my brother, el abuelo Mollé está muy enojado porque se enteró que festejaste la Copa Davis, y no la ganó, y será él. Su patria. Pero él vive en Argentina, no es su patria. Su patria es argentina, no importa la religión y la patria es argentina. ¿Cuántos años tiene el abuelo Mollé? Mollé tiene muchos años, pero va a vivir muchos más para odiarlo a él. En esta fecha, en 2001, fallece a los 58 años, en una villa en Hollywood Hills, que era propiedad de Paul McCartney, cuando muere el músico multi-instrumentista, cantante, compositor, productor musical y cinematográfico, y miembro de The Beatles, George Harrison. Nada más y nada menos. El nombre completo era George Harold Harrison French. Y, 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 incomproable. No, no, incomproable no. ¿Cómo se va a llamar? Harold, una de las Beatles. ¡Clamaba así! Harold, bueno. Y, 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 y un día como hoy, pero de 1978, fallece en el Veraz, en un hotel familiar en Plaza Constitución, el flautero dulce, capo cósmico, vagodidacta, tirafideo y penetrólogo, Lucio Arnoldi, conocido en el barrio con los apodos de porquería inmunda, babosalada, foca láctea y vos ponete flojo que las nalgas de gluten. ¡No! ¡No! Quien se hiciera tristemente célebre en la primavera de 1974, por caer en la guardia del Hospital Fernández, con una flauta dulce atascada en la cola, en medio de un ataque de gasecitos tocando para Elisa. ¡No, no, no, no! Y al toque sufre un cólico renal, una confusión, cinco infartos, una hemorragia en el cortachurro. ¡No! Muere de varicela. ¿Tiene que ver la varicela? Sus últimas palabras fueron, díganle a mamá que el tonjón tiene la república de los niños en la mejilla. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y, y, 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 y! Y un día como hoy, pero de 1999. ¿Dónde? En Aldo Bonzi, donde vos ibas a la pileta, se produce un hecho con precedentes en la historia de la discriminación patofiqueril. El bagallero, diabético, pirómano y analfabeto crónico, Juan José Campanazo, conocido en el barrio con el mote de ¡Míralo al boludo! Hace la fila para entrar a bailar a un boliche y cuando llega a la puerta, el patofica Ernesto Papota Guercio le dice, salí de la fila, flaco, con zapatillas no entras. Y Campanazo se saca las zapatillas y le dice, quiero entrar al boliche, no hice en vano esta cola, si tengo este olor en las patas, ¡imagínate en las bolas!